Yo creo que la prudencia de Núñez Feijó, en el fondo, denota una cierta debilidad de liderazgo. Si fuese un líder fuerte y con una personalidad muy fuerte, yo creo que no perdería esta oportunidad. O sea, yo estoy convencido que Fraga en esta situación hubiese dado el paso adelante, sin lugar a dudas. Porque el planteamiento es muy pragmático. Él está diciendo, voy a perder esta elección, no la puedo ganar. Pero si los presupuestos generales ya se han aprobado, y ya sabemos que la moción va a ser la misma votación, pero por lo menos pon tu idea de España, pon tu plan de gobierno. Y no quieres ocupar esa oportunidad porque, en el fondo, lo que quieres es la presento si la gano. Pero si no te estamos pidiendo que la ganes, lo que te estamos pidiendo es que des el paso adelante y que digas qué es lo que vas a hacer, qué es lo que hay que hacer, y criticar qué es lo que se está haciendo. En definitiva, un plan de gobierno alternativo, que te podría venir muy bien para las elecciones próximas. Y, en cambio, no sé si es por una cierta debilidad o por el carácter que tiene, no quieres ponerse al fuego cruzado que puede tener con todos los grupos que le van a criticar. Y, además, la postura de Abascal me parece muy sensata. Dice, yo, para no impedir que el Partido Popular se sume, yo me aparto. E incluso va también Ciudadanos. Y ofrece buscar un personaje de consenso entre los tres. Tenía que ser Núñez Feijó, piensa que tenía que cabezarlo. Pero, en el fondo, insisto, denota una cierta debilidad de carácter de Núñez Feijó, lo cual me apena, porque creo que necesitamos una persona con un carácter muy fuerte.